¿Qué es el Laboratorio del Aprendizaje Construccionista? De su Laboratorio del Aprendizaje Construccionista, PAPER propone en 8 puntos una síntesis de su posición en relación a las tecnologías y el aprendizaje. Punto 1. Aprender haciendo. Uno aprende mejor cuando hace cosas y cuando esas cosas, además, son significativas para nosotros. Punto 2. La tecnología como material de construcción. La tecnología tiene que ser el material que nos permite hacer esas cosas significativas. Punto 3. Diversión difícil o hard play. Diversión difícil fue lo que opinó un niño de preescolar cuando le preguntaron acerca de la programación. PAPER sostiene que la diversión que nos permite aprender es la diversión difícil. Punto 4. Aprender a aprender. Nadie puede enseñar a otro todo lo que debe saber. Cada uno debe hacerse responsable de su propio proceso de aprendizaje. Punto 5. Tomarse el tiempo. Cada uno debe aprender a manejar sus tiempos. Recortarlos o acelerarlos va en contra de un aprendizaje significativo. Punto 6. Para lograr hacer algo bien, hay que aprender de todas las veces que nos sale mal. La libertad para equivocar, se sostiene PAPER, es parte indispensable del proceso de aprendizaje. Rara vez las cosas buenas y significativas salen bien en el primer intento. Punto 7. Los maestros deben ser capaces de hacer ellos mismos aquello que luego van a pedirle a sus alumnos. La mejor lección que un maestro puede dar a un alumno es permitirle que sea testigo del proceso de aprendizaje del mismo maestro. Punto 8. Entender el mundo digital y aprender de él es casi tan importante como aprender a leer y escribir, ya que forma parte de la realidad en la que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!